El Corral, dos antisociales adolescentes resentidos contra sus compañeros y profesores, se proponen provocar conmoción en el colegio secundario al que asisten, a través de una serie de anónimos y actos de vandalismo. Poco a poco, el juego va perdiendo su costado ingenuo y los dos jóvenes se ven sumergidos en una peligrosa espiral de violencia que parece no tener límites. No toques dos veces, una madre llena de culpa debe desvelar la terrible verdad que se esconde tras la leyenda urbana de una bruja, demoníaca y vengativa. Yo, Daniel Blake. Daniel Blake es un carpintero de casi 60 años que por primera vez en su vida se ve obligado a acudir a los servicios sociales. Al caer enfermo por problemas cardíacos, solicita ayuda al Estado para poder subsistir. Comenzará entonces una odisea y se verá atrapado en un laberinto burocrático. Un don excepcional. Es la historia de un hombre soltero que está criando a su joven y viva sobrina Mary en un pueblo costero de Florida. Pero Mary es una niña prodigio brillante y los planes de Frank para que lleve una vida normal se ven frustrados cuando el dominio de las matemáticas que tiene la niña de 7 años llega a oídos de su intimidante abuela, una mujer adinerada cuyos planes para su nieta amenazan con separar a Mary y a Frank. Mary! 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 Uh-uh! She's bossy. I've heard that. He's a good person. You wanted me before I was smart.